¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Vamos a por el capítulo número 6 del camino ¿O qué? ¿Qué hacemos? Pues mira, lo primero que vas a hacer va a ser suscribirte porque más del 80% de las personas que ve estos vídeos no se suscriben Me tenéis manía, no sé qué os pasa Yo voy a vídeo diario y vosotros no sois capaces de darle a un click Por favor, suscríbete Dale al like, comenta, pon Buenos días, Samu, buen provecho, Samu ¿Qué tal estás hoy, Samu? Lo que quieras Pero por favor, hombre, un poquito también aquí de alegría que no cuesta nada, le das al click con una sonrisa y ya está Y sigues viendo el vídeo como ves siempre Vamos allá, desde que le pido a la gente que se suscriba, se suscribe Es acojonante ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? Porque la venganza es dulce Ojo, cinemática, empezamos con cinemática, cuidado La cartita de FIFA 75 Demasiado nos han dado Demasiado, 75 Opiniones Os voy a contar otro chiste mientras tanto Doctor, doctor, tengo paperas Pues toma dos dólares y ya tienes pa' plátanos Alex Hunter, tío, por Dios Sí, hombre, sí, hombre que va a marcar Alex Hunter incluido en el Ultimate Team De FIFA eSports La tira a 17 metros de la portería Algunos me habéis dicho en el vídeo anterior que esté relajado, relajado Porque es el handicap Que el juego te lo hace así adrede Para que falles Que esté relajado, relajado Que a vosotros también os ha pasado Así que por lo menos estoy un poco más tranquilo No soy el único al que le está fallando estas cosas a Alex Hunter Vale, perfecto El pelo concha este Ojo Oye, pues yo tiro, eh ¿Qué hace la máquina? Recordaros que este es el año siguiente del Leicester campeón de liga, eh Hostia, Morgan, chaval Qué mítico el capitán Que además era capitán Capitán Morgan, tío ¡Vamos! Hombre, por fin metemos un gol Coño, es que pedid un deseo, chicos Gente de chat Pedid un deseo que se os va a conceder Hemos metido gol Pedid deseo El mejor Eh, que, que Me he puesto hasta nervioso Con, hostia, Ranieri Claudio Ranieri, chicos Me he puesto hasta nervioso Con, con tremenda jugada De, de la IA Mira, chicos Que tenga que disparar La primera vez a puerta Que le dispare al muñeco Y que la segunda de rebote También le dé otra vez al muñeco Y entre ya por pura vergüenza Es que no quiero ni celebrarlo No quiero ni celebrarlo Esto no lo celebro yo ¡Hunter! Dios, por favor Por favor, por favor Por favor ¡Vamos! ¡Vamos, Hunter! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo de Miss Hunter! ¡Tiene que encontrar alguna solución! ¡El sangre horchata, chicos! ¡Hostia, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ranieri! ¡Come la, hombre! Que si tiro desde aquí va a ir Mira, mira dónde va a ir el, el balón Espérate A ver Que esté un poco libre, tíos Es que te enciman, te enciman enseguida, eh Venga ¿Claro? Tiene que dar en un compañero mío, de verdad ¡Joder, Hunter! ¡Joder, Hunter, por fin! ¡Primer hack-trick de la historia de Hunter, chicos! ¡Primer hack-trick de la historia de Hunter! Esto es la polla Esto es la polla Joder, ¿por qué no decide así siempre este cabrón? Yo estuve en el hack-trick de Alex Hunter, chicos Esto es historia, eh Lo que está pasando aquí ahora mismo es historia Muerto Alex Hunter Marcando hack-trick ¡Ojo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Primer gol de cabeza también Bueno Póker de este cojo No me la creo Una mierda me creo yo Estos cuatro goles ¿Será que la máquina nos ha empezado a potenciar ya de una puta vez o no? Bueno, bueno, bueno Que nos llevamos la pelota por primera vez ¡Historia! 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 ¡The best! ¡El GOAT! Sí Quiero pagar mi factura No he hecho esto nunca antes Así que necesitaría que me ayudase ¿De crédito? Sí Sí, tengo También es mi primera El manager borrachos ¿Jugáis algo? Jim No esperaba verte Bueno, Catherine está trabajando Y Alex es menor de edad Tiene que haber un tutor con él Para negociar contratos O se te había olvidado Jim No he venido para que me firme nada Nada de eso Sabes que nunca haría algo así Sí Vale, gracias La factura del móvil Vamos a ver No te preocupes Son buenas noticias Alex, ¿qué te parecería medir 10 metros? ¿Eh? ¿Cómo? En una valla publicitaria De Adidas Para ser más exactos Venga ya, hombre ¿En serio? Adidas quiere que salgas en su nueva campaña en Reino Unido Solo escogen a unos cuantos de la Premier Y tú eres uno de ellos Alex, eres de los grandes Si te interesa El siguiente paso es una sesión de fotos Será un día como máximo ¿Una sesión de fotos? Claro ¿Qué dices, abuelo? No sé ¡Hay que entrenar! En mis tiempos no había nada de eso Dices que es solo un día de trabajo, ¿no? ¿Nada más? Puede que incluso menos Unas horas Son muy profesionales No les interesa que su estrella pierda el tiempo Bueno, no veo nada de malo Sí Es un trato magnífico, Jim Y le irán llegando más No se trata de dinero Se trata de lo que quieras que piensen tus fans sobre ti Tu legado Y la imagen que quieres dar Tómate tu tiempo, Alex Léelo bien Háblalo con tu familia Y piensa siempre a largo plazo Ahí te lo dejo Serás una estrella, Alex Piensa qué tipo de estrella quieres ser Estrella porno, la verdad Estrella no por... Perdón, coño Por si me banea Twitch El representante Yo... Tiene pinta de que vende arena en el desierto Este man, ¿eh? No me fío mucho Contra el Manchester United ¡Buf! Hay que brillar Chicos No es un día cualquiera Hoy juega Bergalex Hunter Hostia, Zlatan Y Rooney Está Rooney todavía jugando Zlatan ¿Qué pasa Zlatan, perro? Te mato, te mato, te mato ¡Oh! ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? Elige bien a tus ídolos Están ganando muchos metros ¡Ah! Y el puto calvo del árbitro Siempre detrás jodiendo todo ¿Seré capaz? Bueno, 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 bueno A las manos de De Gea ¡Mira qué pase! Hostia, pero que me han dejado esto por aquí ¡Al muñeco otra vez! ¡Ay, ay, 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 ay! Vaya pase de miesta, chicos Siempre se me olvida Siempre se me olvida Que empezamos este Este modo historia Como MCOs Y al final a la máquina Se la pela Y nos ha puesto delanteros Dame ¡Qué buena! ¡Vamos! A mi mir de Gea A mi mir de Gea ¡Joder, qué bien! Ni se ha tirado Es que De Gea Ni se tira Ni se tira ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde está la cámara? ¿Qué haces? ¡Alejandro, qué haces! ¡Eso no es falta! ¡Ay, si! ¡No! ¡Ay! ¡Pero aquí se la das ¡Perro! ¡Qué mal lo has hecho! ¡Pelado, qué mal lo has hecho! ¡Pelado! ¡Dámela! ¡Buena! ¡Joder, Pogba, lo que corres! ¡Uy, qué cagada! Nada, llega otra vez él ¡Bueno, va! ¡Venga, 2-0! ¡Al Manchester United! ¡Es increíble! ¡No esperaba para nada este resultado! ¡Es increíble! Los chavales que empiezan ahora son muy buenos con mucho talento Hasta ofende un poco pero no es muy bueno Creo que Alex es el mejor de su clase Es genial ver lo que hace con el balón muy emocionante Ahora tiene que seguir concentrado y haciéndolo como hasta ahora ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Adivinen la canción, gente ¡Contra el West Ham! A ver qué dicen Gracias ante mano a Sunderland por poner a Alex Hunter en el noce inicial Esta temporada se lleva a los jóvenes Están en chavales como Alex Hunter y Gareth Walker Concentrado en la tarea que tengo hoy con Alex Hunter Vamos a darle escaña Y Gareth Walker callado, ¿no? Gareth Walker callado Vamos a prendernos a este equipo de mierda ¿Qué es el West Ham? No conozco Yo solo conozco Sunderland, papá Yo solo hablo Alex Hunter Aposté mi madre, mi casa, mi ex todo por este partido y lo vas a perder Juego, juego táctico de Sunderland Miren, miren Aprendan, aprendan fútbol Mira Pum 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 Ahí está ¡Uh! Dame aquí Peloconcha Muy buena Te devuelvo Peloconcha Dame otra vez Peloconcha Te devuelvo otra vez Peloconcha Eh Dame Peloconcha Enorme Peloconcha Mira, mira que desmarque Si te estoy viendo Claro Kirchho Kirchho La falló ¿Dónde está? Pero tío ¿Por qué no sale Harry Kane, tío? ¿Por qué no estoy jugando con Harry Kane? Aunque sea que me pongan en el medio del campo que yo me he puesto de MCO No de delantero Joder ¡Claro! Y este tío es el que me ha hecho la falta Antes Dámela Que tiro desde aquí Vaya Tuvo que dar a alguien Justo Joder Lo que tardo en girar, macho ¿Cómo cojones se arregla eso? Porque parezco un puto tractor Con 40 toneladas de huevos Que tarda en girar Dame, dame, dame Que lo meto desde aquí Vaya, justo Justo Y otra vez al suelo Y otra vez al suelo Y espérate No me haya lesionado Porque como me dan palos ¡Dispara, man! Es que no dispara nadie Otra tarjeta Dos tarjetas he sacado ya De hostias que me han dado Mira, lesionado Estamos lesionados ¡Que te quites, coño! Es que no puedo No puedo quitarme a este gilipollas de encima Nada, no llego ni a disparar Es que no me da tiempo ni a disparar De verdad Me tienen tan encimado Que ni disparo Dale, dale Dale, Harry Harry Kane ¡Joder! Por favor, por favor, por favor Minuto 89 Es momento de hacerlo ¡Vete a tomar por culo, Hunter! ¡Vete a tomar por culo! Mira, llega a ser Llega a haber apuestas Detrás de este partido De la mafia siciliana Y os juro que Hunter Estaría ahora mismo En un camino de tierra Y por lo menos Por lo menos el cuerpo de Hunter Estaría en un camino de tierra Porque el alma estaría con San Pedro Allá arriba Echando jueguecitos con el balón No es grave Ponte hielo Te vendamos Y hacemos un ultrasonido mañana Descansa unos días Y luego ejercicio suave En el gimnasio ¿Pudo ser peor? Gracias Antes nos daban una esponja fría Esto pasa cuando corres Como un loco, Alex Y antes tenías pelo Tú también A veces un solo punto Marca la diferencia De la Premier League ¿Ha sido cosa mía O Hunter se ha parecido A su abuelo hoy? Eh, bueno, sí Es que me parezco a mi abuelo Ahora No antes Entonces, bueno Está un poquito mal Eso de jugar Como un señor de 90 años ¿No? Esto iría un poco más abajo ¿Podríamos rodar esto antes? Así Alex se podría marchar temprano Vale A ver qué podemos hacer Bien ¡Alex! Michael Quiero que conozcas a alguien Ven Alex Hunter Corey Dibois Es el responsable de marca Vaya Quería que iba a ser Mía califa, gente Qué decepción Llámame Corey, por favor ¿Habías hecho antes algo así, Alex? No Nunca ¿Nunca? Bueno, hice una obra de teatro En el colegio con 10 años Pero Bueno, menos es nada La verdad es que todo ayuda Katie Ven para acá Vete, Katie Te voy a presentar a Alex Hunter Hola Hola ¿Hija de la minita, gente? Sí ¿Sí? Crack Vale, vamos a colocar a Alex aquí Esos pómulos no darán problemas ¿Verdad? ¿Cómo vas con el guión? Bien, eso creo First Never follows Esa no es la línea Es broma Estoy de broma Suena genial Tú solo dilo tal cual Eres la estrella ¿Me oyes? Sí Sí ¿Te han presentado a Ángel? No ¿Qué ángel? Ángel No, el fideo Alex Hunter Hola amigo, ¿cómo estás? Hostia, que es la voz de verdad Vamos a divertirnos hoy ¿Cómo? ¿Vale? Muy bien Ve a hablar con mi asistente Te proporcionará todo el material que quieras Cualquier cosa que fabrique Adidas Boom Un campeón del mundo, chicos Ahí lo tienen Por favor ¿Cómo que me voy a divertir con Di María? ¿Qué va a pasar ahora? Qué guapo lo de Di María, ¿no? Ha salido Ha salido ya ¿Estáis listos hoy para trabajar? ¡Cállate borracho! Que estoy hablando con la gente en chat Hoy toca para ¡Calla! Ha salido Jaime Rodríguez Marco Royce Y Di María ahora Tres Bueno, y Harry Kane Cuatro jugadores ya Mira, mira, mira Igual que los partidos Mira Me cago en la madre Que le parió a este juego Mira ¡Qué buena! Pero ¿cómo me puede ganar? Joder, me gana en todo este man Cuatro tiene ritmo Aquí la gente de 99 ¡Álex! ¡Otra más! ¡Chicos! ¿Es la final de la FA Cup? Estamos en Wembley No en la final No en la final ni de coña Habría salido algo de la final Chicos Si algún día me van a fusilar Por favor Mi último deseo Es que dispare Alex Hunter Esperan con paciencia Y en 5 minutos Y en 5 minutos Nos vemos en el bar Que voy a estar perfectamente No se preocupen ¡Mira! Joder Es que no me da tiempo ni a Os juro que van como aviones La máquina va como aviones Sabías que Si llevamos a Alex Hunter Al polo norte Con su pecho Separaría el calentamiento global Y los osos polares Tendrían hielo Para otros 500 años más Síganme para más consejos De naturaleza Suban la calefacción chicos Hace muchísimo frío No puedo ni tirar Os lo juro ¡Me la quitan! Puta madre que me parió Pero que cojones Hacerlos de mi equipo Todo el puto rato Tío O sea Se tiene que meter Cuando voy a disparar Uno de mi equipo Para tirarme al suelo ¿Qué coña es esta? Voy a disparar Dentro del área Y aparece el de mi equipo A tirarme al suelo Si no Pues aparece el Mira como se tira el macho La puta final de la Champions Es esto Que es imposible Es que No puedo nunca Girarme y disparar Es imposible Girarse y disparar ¡Qué pita! A la prórroga Vamos Alex Hunter Vamos a ver Vamos a ver Meto una Es el modo historia Ferran Torres Vaya, no me la esperaba No me la esperaba Si no va afuera El portero la para, no me lo esperaba eso Oh Que seriedad Que seriedad le da esto a este juego Que seriedad le da esto a este juego Vosotros os creéis Continuo de calidad, vosotros os creéis Que yo soy capaz de fallar esas Con el modo carrera que hemos echado a Samu Galicia Que hemos metido goles desde aquí Desde donde estoy Vosotros creéis que realmente es un problema mío O realmente es un problema de handicap Un problema de que esto está así hecho Bueno, segunda parte Y en penaltis Yo creo que nos va a pasar como contra el Tottenham Fue Que va a estar arregladísimo Estoy solo de todas maneras No veis que estoy solo yo aquí arriba Rodeado de seis Tíos de 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 la Stonvilla A penales Que van a estar arreglados Ya se lo digo yo Van a estar arreglados Va a fallar Va a fallar porque están arreglados No se preocupen Se lo digo yo Que están arreglados Es que se lo digo yo Que vamos a jugar la final Sí o sí Eso lo tenía que haber parado el portero Mira dama Hay que meter uno Obviamente tal Nosotros lo vamos a meter Ya verás Si tenemos la oportunidad De El ganador Lo vamos a tirar nosotros Sea el número de penalti Que sea Ya verán Westwood La falla también Ah pues no la falla Derecha o izquierda Va Solo se vive una vez Ya está Sincer Sencillo Mejor jugador de la historia No la ha pegado este tío ¿No? Jack Grealish Con el 40 Aquí lo tienen Antes de ser Dios En el City Cuando quiera el juego Ya esto Cuando quiera el juego Me avisan gente Por favor No falla No lo tiene nada fácil Sabe que si falla Su equipo Palmatori es Y marcha el penalti Ha convertido La pena máxima Se le da un poquito Luminativo La va a fallar Este la falla 3-40 Creo que el portero Se tira antes de tiempo Para esa baladiña No está haciendo mal Alguna gran seguridad Parecía que la parada Alcáver No le ha faltado Gala Manolo Como lo ganó El portero Una baladiña Y las intenciones Del portero No parece convencido De que lo vaya a meter No parece convencido No creía que lo había parado Pero ha sido gol El contacto No fue suficiente Para desviar la trayectoria Pero el portero Lo ha hecho bien ¡Hostia! 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 ¡Que nos vamos! ¡Hatón cabrón! ¡Hatón cabrón! ¡Cabrón Jatón! Arregladísimo chicos Seguimos Mira hasta los porteros ¡Suscríbete! ¡Para que dicha penalti! ¡No! ¡Vamos otro penalti! ¡Que alguien ya no me jaspe! ¡Vamos! 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 ¡Marca con confianza! ¡La falla! ¡La va a fallar seguro! ¡Vamos! 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 ¡Chicos! ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final, chicos! Bueno, voy cerrando el streaming ya, que llevamos ocho horas con esta tanda de penaltis. Ha sido increíble este extensible. No está ni el Choca así en Twitch, chicos, así que voy cerrando. Increíble. ¡Cállate, borracho! Día de partido contra el Arsenal. Venga, vamos allá. A ver si metemos un puto gol. Es que, de verdad, le hacemos cuatro goles al Manchester United y luego todas... Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Hostia, Peter Zetsch. Recuerdo desbloqueado. ¡Mira, Cazorla! Bueno, bueno, bueno. Otro peloconcha. Ay, que pase de mierda. Presionamos, presionamos. ¿Qué pasa, Zetsch? ¿Cómo estás? ¡Este es Zetsch! Ahí lo tienen. ¿Qué hago aquí? ¡Vamos, coño! Por lo menos un gol, joder, aunque no sea mío. Pero bueno... Hostia, el amago ahí lo hemos hecho de puta madre. Bien, ya nos hay. Bien. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Otra! ¡Dale, me parece! ¡Esa es! ¿Quién está aquí en banda? Pero si es que estamos solos, tíos. ¡Joder, macho! ¡Perdona! Siempre creí en este equipo. Siempre confíe. ¡A tomar por culo el Arsenal! ¡Cero goles de Alex Hunter. Impresionante. ¡Buf! ¡Venga! Vamos a por el Hull. ¡Vamos! ¡Joder, macho! ¡Sí! ¡Vamos, joder! ¡Uh! ¡Volando, volando, 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 volando! Otros tres puntos. A ver cuándo llega la final de la FA Cup. Que yo creo que va a ser la rica. ¿Desde aquí o...? No creo, no creo, no creo. No creo, no confío, no confío en mí. Si fuese Samu Palicia sí que confiaba. ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aquí ahora! El Sander God. ¡Dame! ¡Uy! ¡Joder, macho! Lo que... Los defensas no se separan ni medio metro de mí, te lo juro, eh. ¡Qué partido más mierda, de verdad! ¡Qué partido más mierda! ¿Cuánto nos queda para lo siguiente? Es que tú fíjate, tenemos ritmo 83, pero es que tiros... 69 de mierda. Es que son poquísimos. Me meto físico. Me voy a meter físico. En vez de regates. Sé que me tendría que haber metido regates. Tiro ya tenemos, eh. Contra el Chelsea. Venga, vamos a jugar... Vamos a jugar este contra el Chelsea. Otros dos puntos de habilidad, justo. Vaya. ¿Qué me meto? Entradas... ¿Esto qué es? Defensa. Nada, defensa nada. Estos son pases. ¡Regates! ¿Qué tiros tenemos todo? Son solo penaltis y precisión de falta. Pero eso me la pela. No nos va a dar nada más, ¿no? Me voy a meter pierna mala. Que son dos. Y ya está. Bueno, nos queda uno, espérate. Y penaltis. Y penaltis me voy a meter. Ya está. Porque en alguna eliminatoria os va a tocar tirar algún penalti. Ya veréis. Hostia, Ced Fábregas. Ced Fábregas. Madre mía. Bueno, estaba en el Mónaco, Fábregas. No sé si estará ya retirado, pero estaba a punto ya. Bueno, yo creo que sí, eh. ¡Qué buena! ¡Pero cabrón! ¡Hazme bien el amago! Que me ponen de nueve. Me ponen de nueve. Lo que yo no entiendo es por qué no sacan a Harry Kane y me ponen a mí detrás de Harry Kane. ¿Sabes? No lo entiendo. ¿Por qué no está jugando Harry Kane? Y estamos jugando nosotros. O sea, ¿en qué momento Sutherland se puede permitir el lujo de tener a Harry Kane en el banquillo, ¿sabes? Fuera juego. Por favor. ¡Pero sigue el pase, por favor! ¿Pero por qué te vas? Otro al suelo. Dos al suelo. ¡Toma! ¡Háganlo, que están dos solos! ¡Qué fuera de juego! Y encima la fallan. ¡Qué fuera de juego, coño! Sí, yo creo que subir físico ha servido mucho. Ya no me tiran tanto, eh. ¡Buena! ¡Ay, Terry también! ¡Pero bueno! ¡Pero qué cementerio es este, por favor! A ver, que me he lesionado el hombro. Espérate. Espérate que me he lesionado el hombro. Como siempre, todos los partidos lesionados estoy. ¿Qué hago? ¿Qué hago si mi equipo hace eso? ¿Qué hago si mi equipo hace eso? ¡Pero he disparado algo, manes! ¡Joder! Es que no hacéis nada, por favor. ¡Menuda inteligencia artificial de mierda! Minuto 90. Otro empate a cero. A no ser... ¡Ojo! ¡Vente a tomar por culo! ¡Ay, que encima escultúa en el Chelsea, que no me acordaba! ¡Joder! ¡60 segundos! ¡Imposible! ¡Es que es imposible! ¡Que me la pena los entrenamientos, de verdad! Si es que no sirve para nada. Si sigo siendo banco. Sigo siendo cojo. Se viene final de la FA Cup. La vamos a jugar en el próximo capítulo. ¡Hasta aquí hemos llegado, chicos! ¡Hasta aquí hemos llegado! Si te ha gustado, dale a like, suscríbete. Y nos vemos en el próximo capítulo.